buenas amigas tiene servicio y aquí prestamos todo tipo de servicio los servicios también vienen con final feliz no tiene tienes otro cliente algo bueno por el momento estoy sola puedes pasar si quieres pero qué te vas a hacer cuenta lo que pasa que quiero bueno quiero hacerme un corte y quiero lavarme la cabeza también yo sé lavar muy bien cabezas me encanta lavar cabezas y tú tienes una cabeza bien grande por lo que estoy viendo bueno pues cuánto vale el servicio bueno lo podemos arreglar allá adentro eso depende de ti de cómo te portes interesante este y mucha curiosidad me dice que no tienes a nadie en verdad ahora mismo estoy sola yo quiero quiero pasar más espacios claro adelante pero cuéntame qué te vas a hacer no la verdad no te incomoda si bien ahorita mi esposo no sino te incomoda a ti no me incomoda por el momento tenemos como una hora solo te parece sí claro para hacerte el corte que tú quieres sí sí claro sí sí bueno te voy a decir la barbería está buena grande me encanta estoy como un poco nervioso nervioso porque te pongo nervioso no no solamente de que entonces yo te puedo brindar un buen servicio sí 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 y echan polvo y todo eso ay disculpa si ya que echamos buenos polvos yo sé echar buenos polvos te los recomiendo al 100 no mi amor y no me invitaría a alguna salida me encantaría sí pero primero tengo que modificarte no sí claro pero como te dije quiero que me laves la cabeza también la cabeza yo te lavo la cabeza soy muy buena en eso este producto me puedes echar alguna cosa así no sé ahí tengo buenos productos quieres verlos sí claro podemos pasar a verlos y lavarte la cabeza la cabeza que la tienes grande y gruesa amor y cuántas cabezas tú motilas al día por ejemplo depende porque a veces este motilo 10 20 lavo las cabezas espectacular sí pero te es rentable sí es muy rentable porque soy muy buena lavando cabezas sí y aparte de aquí donde vives tú yo vivo por aquí cerca a la vuelta sí y no solo lavo las cabezas con mis manos y a eso te toca a ti adoriguarlo con que lo lavo una pregunta y depilación puedes hacer o sea hablo de las axilas las manos no sé de pronto las piernas por aquí wow tienen las piernas bien gruesas sí sí se ve algo muy curioso en tu pantalón quisiera como una depilación así yo te la puedo hacer también hacer ese servicio sí vaya para que hacen todo tipo de servicio todos los que tú quieras sí parece chévere sí bastante y que estás nervioso que te noto muy callado bueno la verdad es que nunca me han pasado estas cosas pero no es que esta esta como se llama esta barbería es interesante y como cuánto duras lavando tú las cabezas depende como una hora y motilándolas una hora sí parece bien interesante espectacular me puedes mostrar la barbería y eso yo te muestro vamos